Durante esta madrugada de miércoles, la Fuerza Pública detuvo Infraganti a un hombre que se escondía en el cielo raso de un supermercado ubicado en Golfito. Según el capitán de la zona de la Fuerza Pública, Martín Morera, ingresó un incidente al 911 en el que mencionaban que había un masculino dentro de un local comercial, por lo que acudieron a atender la situación y ubicaron al sujeto escondido entre el cielo raso. Los oficiales, al llegar al sitio, notaron varias láminas del cielo raso desprendidas por la parte externa y al ingresar otras más, pero no había nadie dentro del local, lo que les llevó a subirse por los mismos lugares que el sospechoso, a quien ubicaron intentando esconderse. De inmediato, el hombre fue aprehendido y trasladado al juzgado de flagrancia de corredores. En el cielo raso se encontraban dos bolsas con 24 paquetes de cigarrillos, 12 botellas de licor variado y 60 encendedores.